Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, que tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo una simulación más del mundial y esta vez es para mi el partidazo de los octavos de final entre Francia y Argentina que pasó contra todo pronóstico para mi y para muchísima gente yo si digo la verdad yo ya pensaba que o iba a pasar, bueno Nigeria, no, Nigeria la verdad que no yo lo que dije en el vídeo anterior creí que pasaría Islandia, o sea Croacia primera de grupo e Islandia como segunda pero al final Islandia perdió la verdad que Islandia para mi tuvo dos oportunidades buenas de clasificarse pero las desaprovechó, luego Nigeria solamente tenía que ganar tampoco ganó, ganó Argentina con gol de Messi, bueno rojo también ya sobre el 80 por ahí y se enfrenta Francia que pasó como primera de grupo pero para mi Francia, bueno ahí estáis viendo a Dembele con la cara hecha pero para mi Francia no está bien, o sea a pesar de haber pasado como primera de grupo no está bien empató contra Dinamarca y luego los dos partidos anteriores los ganó los ganó eso sí, contra Perú y contra Australia contra Australia pero por la mínima y no sé, no me gustó demasiado Francia la verdad, no me gustó mucho así que yo diría lo mismo, aquí cualquiera de los dos equipos tiene probabilidad de ganar, eso sí, para mí a mí si me preguntáis quién tiene mejor equipo, para mí sin duda alguna Francia, o sea para mí Francia tiene un auténtico equipazo y es lo que yo digo, Argentina, bueno salvo Tamendi que es un pedazo de central para mí Argentina lo que tiene un equipazo en la delantera en plan Messi, Di María, Dybala que no sé por qué no juega el Kun, el Pipita pero es que Francia aquí estoy viendo tiene un equipazo pero vamos, en todas las líneas en defensa con las dos torres como ya lo llamo para Mpiti, Kanté, Pofa, Dembele, Leymar Griezmann, Mbappé, o sea tiene un equipazo tremendo y si me preguntáis a quién me he cogido, pues me he cogido a Francia o sea, me he cogido a Francia pero sin embargo esta eliminatoria me gustaría más que la pasar a Argentina entonces preguntaréis por qué te estás cogiendo a Francia pues me cojo a Francia por la sencilla razón de que por lo que estoy viendo en las simulaciones que hago siempre, no sé cómo lo hago siempre gana el equipo contrario al que yo me cojo así que voy a hacer psicología inversa y voy a cogerme a Francia bueno, me he cogido a Francia porque está en diferido para ver si así gana Argentina pero bueno, no sé qué va a pasar y la verdad fue un partido, fue bonito, vale fue bonito, bueno aquí la tenía yo con Francia, la tenía con Dembele Dembele, lo vuelvo a decir, con la cara hecha por fin pase largo para Griezmann Griezmann, me encantó manejar a Griezmann la tuvo Griezmann, centro de Leymar y gol el primer gol chicos bueno, conexión ya, colección atlética conexión atlética entre Griezmann el de la decisión, como yo lo llamo y el primer fichaje del Atlético de Madrid Leymar, que ya me parece que ya se ha hecho oficial ya es jugador del Atleti por eso digo, conexión atlética bueno, y un poquito Barça también con el pase ese de Dembele dentro de Griezmann y de cabeza Leymar y empezábamos bien, la verdad empezábamos bastante bien bueno, ahí está jugando el primo de Giorgio Armani está jugando Armani de portero no está Willy Caballero por un lado entiendo que ya sea suplente Willy Caballero porque es que la cantada contra Croacia fue bastante importante pero no sé, yo lo que pienso aunque sea una cantada importante no sé si es una razón suficiente para sentarle o sea, no lo sé pero bueno chicos empezamos bien empezamos ganando bueno, espérate aquí que la iba ahí está Griezmann bueno, Griezmann impresionante vaya la presión de Griezmann la tenía con Griezmann la pasé para Mbappé y cuidado que iba a pasar me la paró Giorgio Armani y vamos es que pudo haber sido dos goles en menos de un minuto estuve a puntito y bueno aquí Francia le seguía teniendo Dembele es que me encantaba manejar Dembele en serio este para Griezmann de nuevo para Dembele me fui de Tagliafico Dembele pasé para Griezmann y me la paró de nuevo Giorgio Armani que solamente tiene 79 de media ni la cara hecha pero sin embargo vamos tuve problemas para marcarle y bueno aquí ¿qué iba a pasar? ¿qué iba a pasar? la jugada siguiente ahí está Enzo Pérez golazo no estamos hablando chicos de que ese golazo me lo haya marcado Messi me lo haya marcado Agüero Di María no, no, no me lo ha marcado Enzo Pérez Enzo Pérez sí el mismo que falló aquella ocasión contra Croacia que prácticamente estaba la portería vacía pues en el FIFA me hace este auténtico golazo o sea me hizo este golazo yo la verdad no me lo esperaba ni mucho menos que me fuera a hacer el golazo Estenzo Pérez o sea no me lo esperaba a ver yo te digo con todo el respeto me parece buen jugador pero hombre para marcarme el golazo que me ha metido la verdad yo no me lo esperaba no me lo esperaba y bueno se empató la cosa bueno ahí estáis viendo la sojera parece que ha estado de fiesta Enzo Pérez esta noche y eso por ahora empate a uno y yo la seguía teniendo bueno ahí hice una cosa muy rara con Dembélé pero el caso que me llevé la pelota una especie de autopase no sé lo que fue eso tenía Di María ahí está Dembélé bueno Dembélé me lo creí bien este para Pavard no sé en qué equipo jugaba Pavard sinceramente ahí está Pogba Pogba con Kanté madre mía vaya dos Pogba y Kanté Pogba este para Lucas Hernández este hermano bueno como yo lo llamo ahí está Pogba y al palo Pogba al palo Pogba madre mía la que tuve ahí con Pogba y bueno aquí bueno la última de la primera parte y que iba a pasar en la última de la primera parte pelota de Dembélé Dembélé para Griezmann nada me lo cortó la defensa pase Dembélé Griezmann solo y que iba a pasar ahí está chicos gol de Antoine Griezmann pensé que era fuera de juego sinceramente pero no gol válido y bueno esa celebración de Griezmann con Dembélé hombre es lo que estaba pensando yo estaba pensando ese gol lo fallo si ese gol yo lo fallo vamos es que tiro el mando y me mando a tomar por culo todo pero no por suerte lo marqué y era el 2-1 en el descanso bueno prácticamente en el descanso o sea era ya el tiempo añadido la última ocasión del partido bueno yo diría que hasta el tiempo pasó o sea ya con el tiempo cumplido no lo sé pero bueno 2-1 para los franchutes gol del de la decisión como yo lo llamo gol de Griezmann y ya en la segunda parte argentina ya se iba a poner las pilas yo lo que dije en la primera parte solamente bueno lo estáis viendo ahí solo me tiró una vez a argentina y marcó gol pero aquí a argentina ya se iba a poner las pilas bueno la pelota de Enzo Pérez Enzo Pérez para Messi cuido con Messi al palo me avisó a argentina me avisó Leo Messi que bueno tuve problemas para quitarle el balón a Messi bueno es normal o sea está chetadísimo Messi por supuesto ahí se vio ese tiro al palo de Messi como se lamentaba y no iba a ser la última no iba a ser la última yo la dejo ahí bueno aquí la pelota de nuevo de Francia Di María Corté bien con Pavard Pavard para Ousmane Dembélé este con Mbappé este con Griezmann Griezmann de nuevo para Lemar la tuvo Lemar de nuevo Giorgio Armani que me paró unas cuantas este portero me paró unas cuantas Giorgio Armani y la verdad esta segunda parte para mí fue mucho más entretenida que en la primera fue muchísimo más entretenida ahora era argentina la que le iba a tener la pelota del Kun el Kun Agüero que acaba de entrar por Higuaín yo la verdad pondría siempre al Kun Agüero titular antes que Higuaín pero vamos sin duda alguna la tuvo Agüero y vamos eso llega a ser gol y digo lo mismo el mando lo tira a tomar por culo no tengo nada en contra del mando pero es que si se hubieran dado una serie de cosas bueno estuvo cerquita de marcarme Agüero y bueno aquí la tenía yo la pelota de Lemar Lemar para y está bien Mbappé bueno me marchaba ahí con Mbappé Mbappé otro chetado de la vida ahí Mbappé me fui ahí bien de rojo Mbappé al palo al palo una con Pobba y otra con Mbappé bueno era el partido de los palos o sea DJ Mario estaría orgulloso de mí y bueno aquí espérate la pelota ahora era el partido de ida y vuelta ahora la pelota de Argentina la pelota de Messi yo persiguiéndole con Pobba no tenía cojones a robarle la pelota a Messi y eso que Pobba estáis viendo que le sacó una cabeza pero bueno ahí está la pelota de Di María centro de Di María la paró Lloris al palo y fuera madre mía la que tuvo Argentina y es que no iba a acabar la cosa bueno falta aquí centro de Messi la pelota de Otamendi y fuera bueno bueno Argentina en su mejor momento pero no lograba el gol por suerte pero sinceramente lo merecía o sea es que Argentina ya estáis viendo que tuvo unas cuantas ocasiones para marcarme pero es que no iba a ser la última uy que gana me acaba de salir está haciendo saque con Lloris saque horrible de nuevo la pelota de Argentina la pelota de Messi se me fue ahí está Messi parada de Lloris y bueno Messi es que Messi quería el gol Lloris claro Lloris quejándose con razón porque es que me han tirado un montón de veces en la segunda parte pero tuve la suerte de que no me lograron marcar y menos mal bueno ahí estoy viendo Lloris todo cabreado de la vida y iba a haber córner a ver que iba a pasar aquí el córner lo iba a sacar Leo lo iba a sacar Leo ahí cuidado Enzo Pérez y fuera vamos llegaba a marcarme ah no era rojo era rojo pensaba que era Enzo Pérez no fue rojo y estamos ya en la parte final minuto 85 había entrado Giroud vale Giroud pase para Griezmann ahí está Griezmann bueno era mano a mano era mano a mano pues lo fallé lo fallé me aguanté con el mando porque digo espérate que hay córner espérate que hay córner digo no lo voy a tirar todavía pero esa era para haberla metido esa era para haberla metido media 79 tiene el portero pues me ha sacado una que ni bueno que ni que el casillas en sus mejores tiempos ahí está o sea que de Griezmann Giroud de cabeza el portero la pega Varane y el 3-1 chicos gol de Rafa Varane bueno en realidad de Varane no lo dan como gol en propia puerta pero para mí gol de Varane el 3-1 ganábamos ya el partido me costó vale me costó mucho dificultad pues clase mundial dificultad en clase mundial bueno fue en gol en propia puerta lo estoy viendo ahí gol en propia puerta de Giorgio Armani la verdad fue un gol un poco raro pero bueno ahí está era el 3-1 el pobre Armani con el partidazo que hizo se tuvo que meter en propia pero bueno chicos ahí está terminó el partido 3-1 en la vida real me gustaría que pasara Argentina pero no sé quién pasará la verdad hombre tiene mejor equipo Francia pero bueno y likes si os ha gustado chicos chao si os ha gustado si os ha gustado